les habla vladimir romero abogado contestando a las diversas consultas que no han hecho en la universidad de panamá y ciudadanos en general sobre el cierre de las cuentas del sindicato único de los trabajadores la construcción suntrax por parte de la entidad bancaria caja de ahorros entidad bancaria que es oficial y la legalidad y qué consecuencias tienen medidas como esa antes de entrar en el tema debemos hacer un breve recuento de el tema de la libertad sindical porque panamá precisamente es signatario es signataria de convenios como el convenio 87 y el 98 de la organización internacional del trabajo oite y sobre precisamente el derecho de sindicación libertad sindical es que estos convenios no surgen de forma antojadiza sino que es producto de luchas históricas a la cual debemos referirnos porque nos hemos percatado de la ignorancia por parte de algunos presentadores de programas de opinión televisivos algunos se dicen ser profesores y parecen desconocer la historia de las conquistas sociales brevemente vamos a señalar que en Europa primer mundo se logran tres etapas de la libertad sindical se dan tres etapas de la libertad sindical la primera fue la etapa de la represión o la prohibición que se da con la revolución francesa 1789 donde se penaliza la constitución de sindicatos a través de lo que fue el código napoleónico ese ejemplo fue dándose a través de toda Europa donde era prohibido constituir sindicatos y realizar huelgas luego de tantas luchas ya en Inglaterra con la revolución industrial los trabajadores fueron forjando una clase una clase obrera y fueron conquistando poco a poco sus derechos laborables de los cuales no beneficiamos la mayoría de los países del mundo es en Inglaterra donde se da la segunda fase de la libertad sindical que es fue llamada la etapa de la tolerancia en la etapa de la tolerancia se logra la despenalización de la creación de sindicatos y la despenalización de la huelga si bien es cierto era incipiente el tema y el estado no tenía normas ni una un comportamiento positivo ante estas organizaciones que venían forjándose se logra por lo menos la despenalización viene una tercera y gran etapa que es la etapa denominada como la etapa del pleno reconocimiento de la libertad sindical en esa etapa el estado queda obligado a promover la actividad sindical y lo declara de interés público de interés público y cuando nosotros revisamos la norma interna en el caso de Panamá vemos precisamente que el artículo 334 del código de trabajo señala en el título primero de derecho de asociación sindical que se declara de interés público la constitución de sindicatos como medio eficaz de contribuir al sostenimiento y desarrollo económico y social del país la cultura popular y la democracia panameña en Panamá parece que la gran parte de la población no sabe que atentar contra la actividad sindical es atentar contra la propia democracia usted va a España y eso se sabe en Francia eso se sabe en Inglaterra eso se sabe en Alemania eso se sabe nadie en esos países se atreve siquiera a atentar contra esas organizaciones sindicales porque sería atentar contra la propia democracia las grandes conquistas de los derechos que tenemos todos actualmente son precisamente por esas luchas la jornada de la 8 horas en Chicago donde hubo mártires para lograr esa esa jornada mínima de trabajo si no estuviéramos trabajando 14 horas diarias derecho a vacaciones riesgo profesional donde surge los riesgos profesionales Alemania la seguridad social Otto von Bismarck 1881 o sea atentar contra la actividad sindical en estos tiempos es una forma de retroceso en una sociedad y hay una norma que de repente tampoco los periodistas veo que manejan y los representantes del gobierno tampoco y eso es el artículo 379 del código de trabajo donde dentro del capítulo de las medidas de protección al sindicalismo señala artículo 379 que el estado panameño a través del ministerio de trabajo está obligado a fomentar la constitución de sindicatos en las actividades o lugares donde no lo hubiere respetando el derecho de los trabajadores a formar la clase y el número de sindicatos que estime conveniente y en los sindicatos que existen promover que los trabajadores se afilien a estos esta norma es importante porque esta norma es imperativa la norma dice que el estado panameño está obligado a través del ministerio de trabajo o sea no está dando una opción no dice podrá dice está obligada lo que dice que es una norma imperativa por lo que ante el cierre de las cuentas 18 cuentas de Suntrac el estado panameño según el código de trabajo tenía tenía que haber salido del frente a proteger la actividad sindical porque si no le permites tener cuentas bancarias en el sistema bancario panameño que la economía nacional está regulada por la constitución política tú le estás prohibiendo el funcionamiento del sindicato porque el sindicato tiene infraestructuras tienen trabajadores tienen obligaciones entonces el estado panameño nuestro concepto está violando los convenios de la OIT y también violando nuestra carta magna o sea la constitución política de la república de panamá que en su artículo 68 capítulo sobre el trabajo señala que se reconoce el derecho de sindicación en panamá así que en nuestra opinión significa un retroceso histórico en panamá en cuanto a derechos sociales medidas como esta que curiosamente surgen en medio de la protesta general que se da por el rechazo del contrato minero contrato ley 406 que ya sabemos su historia entonces parece que una medida de represión que nos traslada a épocas históricas ya superadas desde el tiempo de la revolución francesa así anda panamá saludos que se an se